...cámaras, que ya lo hacemos periódicamente en Chihuahua, con la Canaqui, con la Canarel y con algunas otras cámaras. La capacitación también, o la información que podamos darles a los distintos sectores de qué normas oficiales se desaplican, que es lo que revisa Profeco. Profeco-Chihuahua, teniendo en cuenta la delegación, tenemos periódicamente revisiones en todos los municipios. Les comentaba que tenemos 47 municipios en nuestro cargo, y el Departamento de Verificación lleva a cabo las revisiones a los comercios. ¿Para qué? Para que se cumpla con el programa anual de calibración, de enero a mayo, que todos los establecimientos que tengan instrumentos de medición deben de estar calibrados. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que el consumidor reciba lo que es, y de igual manera los comerciantes no sean montados. Como ya tenemos un tiempo, y se les ha estado culminando, y de hecho dejamos personales el año pasado, por ahí de noviembre, culminando a los que supimos que no habían calibrado a que le hicieran el tiempo, para que evitaran las sanciones. Esta oficina es una oficina para dar el servicio a la comunidad, lo que no se vea como que es una oficina de Profeco, la parte sancionadora no es así. De igual manera, ya iniciamos, Departamento de Educación y Divulgación, ya tuvimos la primera reunión, que fue hace 15 días, en la capacitación de todas las tecnologías que maneja Profeco. La vez pasada se les dio la tecnología para cómo hacer el cloro y cómo hacer el pinólico. Esperamos, vamos a estar viniendo mensualmente, estamos trabajando en coordinación con el DIF municipal, para que queremos ir agranando el grupo de gente que participen, para que realmente puedan conocer estas tecnologías y puedan tener un ahorro en su hogar. Les comenté en alguna ocasión, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el caso del cloro. El cloro, si ustedes ven lo que trae una botella de cloro, pues es agua hipoclorico de sodio. Son los dos únicos ingredientes que llevan. Entonces, si ustedes mezclan un galón de agua, un galón hipoclorico con 15 litros de agua, resulta ser que el costo de su litro de cloro, de excelente calidad, les va a costar los costos con 15, 30 centavos. Y el costo del litro de cloro, en cualquier tienda de autosalvicio, pues anda alrededor de 8 o 9 pesos. Entonces, si queremos que esta unidad desde su inicio, comience tanto en el Departamento de Educación y de Educación. El Departamento de Servicios, que es como no operar, recibir la recepción y resolución de todas las quejas. Y de igual manera, lo que es el Departamento de Verificación, con la guía de desarrollo económico, vamos a estar tratando de, si existe la inquietud, a todos los tipos de negocios, porque por lo que ocurre todo lo que es comercio, tratar de dar información para ir entrando en estar dentro del área, ir cumpliendo con lo que es. Y miren, esto se los comento, porque en la Ciudad de Chihuahua, una de las primeras revisiones que comenzamos a hacer, yo les digo que hay tres áreas que son para mí prioritarias, sobre todo en esta época. La salud, el patrimonio familiar. Y por eso iniciamos con las revisiones de clínicas y hospitales, y en la Ciudad de Chihuahua nos invitamos a todos. Porque tienen que contar con un contrato de adhesión mismo que no contra ahora. Cuando nosotros recurrimos con un familiar enfermo, pues no definimos, no. Yo le firmo lo que quieran, curio. Y eso crea que luego se pierde el patrimonio, y los otros son la casa habitación, que es un patrimonio que es para toda la vida, y que en algunos casos lo transferimos a nuestros hijos, y con la enfermedad se pierde ese patrimonio de igual manera. Entonces, la intención es que si hay un desconocimiento de la ley, o de lo que ocurre el provecho, vamos a estar en contacto directo. La señora nos va a hacer el favor de auxiliarnos y de restarnos sus instalaciones, para que todos los grupos de comerciantes, que tengan alguna duda, o que quieran saber realmente qué es lo que les aplica, que nosotros les estamos dando esa información. Con todo gusto vamos a estar viniendo, las veces que sean necesarias, y como lo probamos, un grande contacto.